Impresionante robo con supuesta venta de celulares en Bogotá. Al comprador le entregan un vidrio en vez de un teléfono. Exclusivo, bajo la mira y noticias RCN. El engaño puede durar hasta 40 minutos. Muestran y dejan probar un teléfono de verdad. Y de manera imperceptible, lo cambian por el vidrio. La Sijín siguió 10 meses a la banda y capturó a 14 personas. Implicado quedó libre en la audiencia porque alegó maltrato en la captura. Cuatro muertos en accidente de bus en Cauca. Informe especial. A pesar de programas de erradicación y sustitución, sigue la resiembra de coca y la producción en Tumaco. Equipo de noticias RCN comprobó que la hoja de coca la mezclan con gasolina, ácido sulfúrico y cal. Fuerte rechazo del fiscal general al proyecto de ley que busca que cultivar coca en menos de 4 hectáreas no dé cárcel. Simón Trinidad y Sonia, de las FARC, extraditados y presos en Estados Unidos, se postularon a la JEP. Buscan con recompensa al asesino de un niño de 8 años en Bogotá. Un camión que no cabía dañó el puente de la autopista Norte con 116 en Bogotá. Hazañas maestras. Una profesora va al colegio en medio de antiguos y peligrosos campos minados. Crisis en España. Presidente de Cataluña dejó en manos del Parlamento el futuro de la causa separatista. Y el gobierno ha decidido por vía de un decreto prorrogar 6 meses la búsqueda de caletas de las FARC. ¿Creen ustedes que esta prórroga mina la confianza en el acuerdo con las FARC? ¿Sí o no? Ya vienen los argumentos y el debate aquí en Noticias RCN. Poder jugar acá en Colombia. El jugador con más títulos en la historia de Atlético Nacional quiere jugar en la Selección Colombia. Se abre la polémica. Mientras James Rodríguez se recuperó de una lesión en la espalda, Monaco anunció que el Tigre sufrió un problema muscular. Don Omar no asistirá al concierto de su despedida este sábado en Bogotá. Las razones se los cuento al final de la emisión.